MÚSICA MÚSICA Estarás bajo sospechas si no bendices su brutal represión Te llamarán terroristas si te pronuncias contra su poder Maldigo asesinos imperialistas por hacerte la tierra o el infierno Más maldigo capitalistas por todas las miles de víctimas Bombas en el tercer mundo, televisión en el primero Son erras para mantener el liderazgo mundial Los amos del mundo han arrasado Los imperialistas prosiguen la guerra Israel y Estados Unidos son los dientes vencedores Parece que todo hubiera estado preparado de antemano Los amos del mundo son genotidas Los imperialistas son siempre fuertes Estarás bajo sospechas si no bendices su brutal represión Te llamarán terroristas si te pronuncias contra su poder Estarás bajo sospecha no bendices su brutal represión Te llamarán terroristas si te pronuncias contra su poder Os maldigo asesinos asesinos imperialistas por hacerte la tierra o el infierno Os maldigo capitalistas por todas las miles de víctimas Amos del mundo son genotidas Los imperialistas son siempre fuertes Los imperialistas son siempre fuertes